¡Saben, no tenemos munición, por el amor de Dios! Oye, Richtofen, te odio hasta no poder más. ¡Hurra! Así es como se mata a un chupa huesos. ¡Guau, eso está mal! Hola, soy Nicolai, y me excito por el vodka. ¡La puta caja se va! ¡Taqueo, eres bien pendejo, y más lo tienes chiquito! ¡Niños no usen drogas, solo vodka! ¡Qué carajos es anime! Dempsey, solamente eres un tonto con una mente infantil. ¡Taja, tengo el mono! La espada es bien honorable, como Takeo. ¡Cállate, Samantha! Soy Edward Richtofen. Y quiero decirles que me den elemento 715. Dempsey, me gusta verte dormido.